Hola, hola, ¿qué tal? A todos los seguidores de Sonido Rodo TV y del desafío The Box 2023, ¿cómo están? En esta ocasión traigo para ustedes a un video relacionado con Rapelo, integrante del equipo Alpha. Pero antes de comenzar con este video, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal y actives la campanita de notificaciones para que cuando suba un nuevo video, YouTube te la notifique. Ahora sí, vamos a comenzar. Resulta que para la primera prueba con los nuevos tres equipos conformados y repartidos en Alfa, Beta y Gamma, los primeros en ganar, esta prueba fue del equipo naranja, donde ellos decidieron sentenciar al integrante del equipo de Alpha, es decir, a Rapelo. Aquí les dejo estas imágenes para que miren bien la ropa en específico de Valeria. Ahora la polémica que surge es que, miren esta imagen, se dice que Rapelo se quitó el chaleco, que él entra a las regaderas y está sin el chaleco puesto y esta es una regla que deben cumplir. Esto sucedió en el capítulo 21. Pero, ¿qué pasa aquí? Esa es la explicación que yo te voy a dar. Estas imágenes, estas grabaciones corresponden el mismo día de la prueba de capitanes, es decir, en la noche cuando recién se conformaron y se repartieron los nuevos tres equipos. ¿Qué quiere decir esta parte? Que esas grabaciones son reutilizadas para capítulos próximos. Entonces, miren aquí la ropa de Valeria y la ropa de Dani. Esto corresponde cuando recién se conformaron el nuevo equipo Alpha. Entonces, Rapelo no incumplió ninguna regla porque miren que esto es de noche y a él le colocaron ya el chaleco probablemente al otro día. Es decir, inmediatamente después de haber realizado la prueba. Y esta conversación fue cuando ellas tuvieron esta conversación, la del capítulo 21, e inmediatamente se conformaron los nuevos equipos. Es decir, que esto fue en la noche anterior y que Rapelo no incumplió ninguna regla.